¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un review a este carro que marcó la historia en muchos países, sobre todo en México, en Colombia también un poco. Bueno, este carro Nissan Sentra V13, Nissan Zuru o Nissan V16, como se le conoce también en Chile. Bueno, la historia de este auto empieza, se remonta desde el Nissan Sentra V10. ¡Suscríbete al canal! El primero de los Sentra fue el V10. Este auto se estrenó en 1966, tenía un motor de 1000 centímetros cúbicos y generaba 56 caballos de fuerza aproximadamente, de 52 a 56. Después, en el 70, le hicieron una renovación de motor y ya salió 1200 centímetros cúbicos y como con unos 10 caballos de fuerza más que el anterior motor. Y también sacaron su versión deportiva que traía 1400 centímetros cúbicos y 90 caballos de fuerza. Era la versión deportiva de ese auto de CV10. En 1983 salió el Nissan Sentra V11. Este auto traía los mismos motores de la versión anterior, ¿sí? Pero, obviamente, bueno, ahí ya a la versión deportiva la empezaron a llamar la versión SER. Para 1986 salió el Nissan Sentra V12, que ya era parecido a este, un poco más cuadrado, pero era ya un poco parecido a este. Salió con un motor ya de 1600 centímetros cúbicos a carburador y 8 válvulas, pues al menos para aquí, para Latinoamérica. Y, después de eso, ya le sacaron para 1991, 1992, que ya estaba finalizando la producción del V12, ya en México llegaron motores E16E. ¿Qué era esto? Ya motores con inyección electrónica que ya eran los llamados tapa roja. Y ya finalmente, en 1992 hasta el 2017, sale el mejor, el inigualable y auténtico Nissan Sentra V13 Zuru V16, o hasta en Japón se le llamaban Nissan Zuni. Este auto, bueno, ya venía con, bueno, traía el mismo motor tapa roja en un principio, pero pues pronto salió la versión de 16 válvulas a inyección. Era todo un fierro el motor GA16DE y ya a lo último, ya después como del año 2000, ya en este último siglo, salió este, que es el motor que tiene, de hecho, este carro, que es el motor GA16DNE. Es igual que el DE, solo que le hicieron algunos aditamentos para que no contaminara tanto, ahorrara más combustible y fuera más durable, ya que ya se empezó a pensar este auto como un taxi en México y en otros países de Latinoamérica. Aclaro que aquí en Colombia este carro nunca fue pensado para hacer taxi, pero como llegaba de México, este auto pues vino con esas cosas que le hacían perder un poco de potencia, pero lo hacían más ecológico y más rendidor de combustible. Este auto, que de por sí es un fierro con su motor 1600, también trae su versión deportiva, que en su versión deportiva era motor SR20DE y era un carrazo, era un motor saso. 140 caballos de fuerza en ficha técnica, a rueda marcaba 120, bueno, marca, porque todavía hay carros de esos, marca 120 caballos de fuerza. Este carro, por ejemplo, a rueda marca solo 75 caballos de fuerza, entonces era un carro demasiado rápido, ya ese auto ya salió con muchos aditamentos especiales de seguridad, como frenos ABS, aunque era un auto noventero, pero ya traía frenos ABS, airbags, rines un poco más grande, frenos de disco en las cuatro ruedas, barra estabilizadora, bueno, claro, pues porque era un carro deportivo, imagínense, si este carro anda bien, imagínenselo con 50 caballos más de fuerza a la rueda, casi el doble tenía, entonces era un, es realmente un fierro. Aquí en Colombia hay algunos, son unos carros que son increíbles, en Tocancipá, digamos en el cuarto de milla, pues los que van al autódromo y saben de tiempos, es un auto que fácilmente logra los 15 segundos, entonces es un auto bastante rápido, era un auto, era un carrazo. Listo. Luego salieron el Nissan B14 y B15, que fueron un intento por descontinuar este auto, pero pues no lo lograron, ya que eran autos, bueno, el B14 era un auto con el mismo motor, pero más pesado, sin la misma suspensión independiente en las cuatro ruedas, por lo tanto fracasó, en el 99 fue descontinuado, 99-2000 fue descontinuado, y después ya le dio paso al B15, que traía un motor un poco más grande, para pues complementar las cosas como de seguridad y más equipamiento que traía, pero tampoco lo logró, en 2006 quedó descontinuado. ¿Qué hizo Nissan? Sacar el B16 y el B17. Fueron pensados en subir un escalón más en la gama de autos, ya eran autos sedán de clase como media, estos son autos pues de entrada, eran autos de entrada de Nissan, sedán pero de entrada, los otros ya eran ya medianos, sedanes medianos, y obviamente ya el centro ya pasó de ser uno de los mejores de su clase, a como subió de clase, ya el Toyota Corolla, el Mazda 3, ese tipo de autos vuelven nada a los nuevos Sentra, el Sentra quedó como colgado en esa categoría de autos, y pues bueno, en esta categoría del Nissan Sentra quedó el Nissan Altima, perdón, el Nissan Almera, quedó el Nissan Almera para intentarlo reemplazar, no pudo, y finalmente descontinuaron este auto tristemente, ya porque las leyes internacionales de seguridad decían, no, que el carro no tenía airbags, que la estructura era así, asá, que si uno de estrella se mata, que yo no sé qué, sabiendo que pues eso ya va a ser en el conductor, si usted eres bueno no te estrella, si tú eres descuidado te estrellas, y bueno pues debido a tantos accidentes porque la gente es muy descuidada al manejar, pues descontinuaron este auto en el 2017, trayendo al Nissan Versa, que es un auto que es muy sonso, su motor es muy pequeño para cargar su carrocería tan grande, tan pesada, tan equipada, y en seguridad tampoco es que convenza mucho, este auto fue reemplazado por el Nissan Versa, un auto que no le da la talla a este en ningún aspecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuanto al radio, bueno, venía radio marca Nissan originalmente de fábrica y eso que esta es la versión full equipo, el radio marca Nissan solamente traía radio CD, no traía ni Bluetooth, ni tampoco auxiliar, ni tampoco traía, ah no, auxiliar si traía, pero no traía ni puerto USB ni Bluetooth, este pues se le mandó poner un radio Sony, marca Sony Explode, que pues obviamente es mucho mejor que su versión, que su versión Nissan original que venía. En cuanto al audio de los parlantes, bueno, traía 4 parlantes de 100 vatios, y eso que la versión full equipo, 100 vatios y 20 reales, 4 parlantes realmente bastante regular, y la versión que no era full equipo solo traía 2 parlantes de 50 vatios nada más y 20 reales. Ahora se le mandó colocar además del radio, se le puso plante sonido, 4 parlantes de 280 vatios y 40 reales. Es un audio más para mí y también tiene subwoofer, listo, un subwoofer de 1700 vatios, obviamente eso ya suena mucho mejor, pero pues es un sonido solo para mí, no es para cara audio ni nada, es un sonido para mí, que obviamente, bueno, si se pone muy duro se escuchará por ahí faltando media cuadra, a unos 50 metros ya se puede escuchar el bajo, pero pues no es un audio tan potente como para un cara audio, algo así, es más para mí. Este auto al ser tan mecánico, tan mecánico en todo realmente, pues solamente no trae luces automáticas ni nada de eso, pues tú ves, o sea, si está lluvioso el día, pues pones cocuyos, y si está, pues ya está de noche, colocas las bajas, y pues si ya está, si ya es una carretera que pues no tiene iluminación, pones las altas. Ya, esos son los únicos modos, y las luces son totalmente mecánicas. Es un auto totalmente cuadriculado, sus luces son serias, tienen un aspecto serio, no son digamos amistosas como por ejemplo el Nissan Versa, que tiene una cara toda amistosa. Como tal, particularmente, se le ha hecho algunas modificaciones de estética, y pues como se pueden dar cuenta, los resultados son realmente bonitos, ya es un auto que se ve bonito, especial, diferente, llama la atención, y pues pierde el toque como aburrido que ha ganado en los últimos años, en el último siglo el Nissan Sentra V13. Bueno, como se pueden dar cuenta, yo soy una persona que mide 1.80, por si no lo sabían, y pues la posición del asiento de adelante está para una persona que mida 1.80, porque pues yo era el que iba manejando. Y miren como quedo, si ven, me sobra, de las rodillas me sobra, y de la cabeza, y de la cabeza, pues también está bien, y eso que yo pues, si, si, mi peinado pues no, pero miren, o sea, a veras penas mi pelo toca, pero pues porque yo me peino hacia arriba, pero miren, una persona de 80 cabe perfectamente aquí atrás. Algo que no tiene este carro, es las agarraderas de acá, ¿sí? Entonces eso lo hace aún más divertido, ya que en las curvas, pues ya como les dije, es un carro que se tira ahí en las curvas, ya sea de cola de frente, dependiendo pues a la velocidad que uno lleve, o lo duro que uno mueve el volante. Entonces pues si alguien no trae aquí agarrado, pues le tocaría agarrarse del asiento. Es realmente un auto bastante divertido, pero pues solamente en seguridad, no es que tenga mucho, miren, ni que la tiene acá las agarraderas. Hablando de la guantera, es una guantera bastante pequeña, bastante varonil, ahí no caben arreglos, ni maquillajes, ni nada de eso, como se dan cuenta, es una guantera. Miren, hasta aquí llega la profundidad, no cabe realmente nada, sin mucho los documentos del carro y ya, la verdad no cabe mucho en esta guantera. Hablando de las puertas, bueno, es un auto realmente básico, los materiales son bastante básicos, es un plástico duro, bastante delgado también diría yo. Originalmente el auto traía una tela bastante delgada, se rompía con nada, la tela de acá se ensuciaba también con nada. A este carro particularmente, pues ya se le mandó colocar aquí un vinicuero, el material es blando, es finito, es un material muy chévere y pues se ve mucho mejor. Originalmente esto viene color gris, pues en el auto de este automodelo 2010 venía esto color gris. Y bueno, el resto, bueno, muy básico, trae su bolsillo acá, trae su bolsillo acá, le caben cositas, de hecho yo tengo el código de tránsito que es un libro como así de gordo y cabe aquí, sino pues yo lo quité pues para que se vea más ordenadito. Y bueno, pues como me dan cuenta, plástico negro, bastante delgado, duro, y pues el vinicuero acá, que sí es adaptado. Y bueno, hablando de los vidrios eléctricos, bueno, le quedan en la zona de la mitad delante de la caja, algunos que pues se quejen por su manejo, que les gusta solamente mirar hacia el frente y que si no se equivocan, pues dirán que mejor los vidrios en las puertas, pero pues evidentemente, bueno, aquí pues le funcionan los vidrios, son eléctricos, en la mayoría de Nissan Sentra los vidrios son mecánicos, este es un auto bastante mecánico, lo que pasa es que esta es la versión full equipo, entonces vienen los cuatro vidrios eléctricos, originalmente, yo para que el auto ganara, el alternador no se cargara tanto, y ganara un poco más de potencia, o bueno, se andara más libre, le quité los vidrios eléctricos de atrás y le puse vidrio mecánico atrás, pero bueno, eso ya fue una cosa que yo hice, originalmente este auto, un equipo, venía con los vidrios, los cuatro vidrios eléctricos. Bueno, la llave del auto, a diferencia de los autos modernos, que traen aquí la alarma y el control y que para prenderle las luces, y bueno, una mano de cosas que se inventan, hay nuevas, este auto tiene una llave bastante varonil y noventera, es de hierro, es una llave de hierro y ya, solo sirve para prender el carro bastante básico, sencillo y al grano. Bueno, también, hablando de la apertura de baúl, este auto al ser full equipo, traía apertura de baúl eléctrica, entonces ustedes hunden acá y pues ya el baúl atrás, pues queda abierto, listo, entonces solamente es, ustedes llegan, ya abierto ahí y pues, jalan acá, pero la mayoría de estos Nissan Sentra V13, tocaba con la llave abrirlos, listo, este tiene las dos opciones, o se puede con la llave, o se puede desde adentro. Bueno, este auto trae un motor de 16 válvulas, motor 1600 de 16 válvulas, motor GA16DNE, como se pueden dar cuenta, bueno, el múltiple de admisión es muy pequeño, muy corto, al igual que el de escape, es un múltiple que es más enfocado en ahorrar combustible, en durabilidad, pero pues realmente no es que sea lo más rápido del mundo, era mejor su versión GA16DE, digamos, que también era un motor 1600 de 16 válvulas a inyección, al igual que este, pero pues tenía mejor, su múltiple de admisión y su múltiple de escape, venía mejor, listo, venía pues más, tenía más capacidad. La caja, bueno, trae una caja de 5 velocidades mecánicas, pero, aunque ustedes no lo crean, este auto también venía en caja automática, de 4 velocidades, una caja, me han hablado que no es tan durable, no es tan buena, me han contado, porque la verdad nunca me interese por eso, y es un auto mucho más lento, y con el hombre combustible, de su versión mecánica, este auto ya venía más como, que fuera mecánico, mecánico si es ahorrador de combustible, es un auto rápido, a pesar de que pues tiene sus limitaciones, por lo que fue usted pensado para hacer taxi en México, es muy rápido, ustedes se han dado cuenta en mis otros videos, que es un auto realmente rápido, entonces, pues, obviamente, es un auto bueno, que fue más pensado para traer una caja mecánica, es una caja durable, muy buena, pero, la caja automática, me han dicho que no está buena, y que el carro suele tener problemas de electrónica, me han contado eso de las cajas automáticas, en los Centra B3, en cuanto a llantas, originalmente vendría con ring de copa, o sea, viene ring de acero, es el que es feo con huequitos, y con una copita acá, viene con llanta de 175 en la mano, muy delgada, bueno, este carro se le cambió por ring de lujo, de aluminio, ring de aluminio, y de llanta de 185 por 60, o sea, más deportiva la rueda, y si gana más estabilidad, con respecto a la original, que como ahorita les dije, pues, es un carro que pierde un poco la estabilidad en las curvas, originalmente, pero ya, con lo que se le hizo de suspensión, y con lo que se le hizo de llantas, ya ha mejorado mucho, pero falta mejorar más. Hablando del maletero, este carro posee un maletero de 338 litros de capacidad, no es tan grande, por lo que el carro es aplastado, entonces no es tan grande, bueno, y trae pues su llanta de repuesto, no sé si se alcance a ver ahí por la luz, es que realmente está lloviendo afuera, entonces no, pero pues bueno, ahí trae su llanta de repuesto, con ring de acero original, no es que sea como los autos de ahora, que ven una llantica de mentiras, no, es un ring de acero, y, o sea, la llanta igual de grande a la que sería, a la que vendría, pues, en el carro, la que rueda siempre, y, bueno, miren, esto es lo que se viene próximamente para el carro, vean, ahí les doy una explica, en el 2020, el carro va a tener esto ya montado, ya está comprado, es solamente instalarlo, pero se viene para el 2020, ¿listo? es un auto que, ustedes, en las curvas, eso sí, no tienen ninguna asistencia, sobre todo este último, que salió, el último Nissan, que ya se enfocaba más en ser taxi, porque de pronto los primeros, por ejemplo, la versión Super Saloon, antes, digamos, los Nissan Sentra V13, que salieron antes del 2000, ya tenían barra estabilizada, ahora venían un poco más equipados, entonces eso les ayudaba, en las curvas, traían mejores frenos, traían mejor suspensión, traían ring 14, recuerden que este ahora trae ring 13, bueno, es un auto realmente divertido, en las curvas, pero no hablo de divertido, por ser eficiente, en las curvas, realmente un auto, como un Kia Rio, por ejemplo, que es un auto, muchísimo más lento, que este, en las curvas, lo puede estar alcanzando, en un circuito, un Kia Rio, con su tecnología, para dar curvas, y eso, puede estar alcanzando, a este auto, por las curvas, obviamente en la recta, este auto, le agarra ventaja al Kia, pero en las curvas, le llega, ¿por qué? por la barra estabilizadora, por el diseño del chasis, más rígido, todo eso, el chase de este carro, es muy blando, eso es malo, eso es malo, le falta, la barra estabilizadora, la amortiguación, original de fábrica, aunque era buena, era, era confortable, es muy, se dobla mucho, en las curvas, también porque le faltan, las barras estabilizadoras, barras anti rolido, bueno, etcétera, otra cosa, el carro en la recta, escoge mucha velocidad, pero a las curvas llegas, y este carro, tiene freno de disco adelante, y freno de tambor atrás, y el disco es muy pequeño, parece una monedita de mil pesos, bueno, los que viven en Colombia, entenderán, es una cosita chiquitica, eso es realmente no, no es muy grande el disco, entonces también le faltan frenos, porque pues son unos frenos pensados, en que va un taxista, máximo 80 kilómetros por hora, entonces le faltan frenos, toca frenar desde antes, desde más antes de lo que lo haría otro carro, con las prestaciones parecidas a este, pues, no trae ABS, nada de eso, es un auto, como dicen, un auto para los varones, es este auto, es un auto que no tiene ninguna ayuda electrónica, pero pues eso también le juega en contra, a la hora de rendimiento, claro, por más de que uno ya le haya cogido el tiro al carro, llega un Kia Rio bien manejado, un Ford Fiesta bien manejado, y aunque son autos que en la recta, no rinden tanto, en las curvas si te alcanzan, y te enseñan a ser serio, bueno, en cuanto a seguridad, repito, el carro no tiene frenos ABS, ni EVD, ni nada de eso, es un auto sin ninguna asistencia electrónica, de nada, es un auto que es de puro piloto, si tú eres mal piloto, te estrellas, o entonces anda despacio en este carro, no tiene, no tiene airbags, tampoco tiene airbags, y en las pruebas del Latin Encap, pues, como muchos se han dado cuenta, muchos critican, este auto obviamente tiene cero estrellas, yo creo que si los del Latin Encap le pudieran poner menos una estrella, lo pondrían, pero bueno, como la clínica mínima es cero, le ponen cero, este auto es realmente mal, pues es un auto de principios de los 90 en seguridad, ya no clasifica para nada, ¿listo? Realmente yo lo veo esto como una ventaja, porque pues tú te puedes divertir más con el auto, además de que pues, obviamente, el hecho de que no tenga airbags ni asistencias, lo hace en un auto más liviano, por eso es que es un auto que aunque tiene muy buena potencia, pesa menos de mil kilogramos, ¿listo? Bueno, ahora hablemos un poco del performance, el performance del auto, bueno, le iba a ser el cero a cien, pero pues como se están dando cuenta, está lloviendo, obviamente eso me subiría el tiempo unos tres segundos por lo menos, entonces obviamente no lo va a hacer prueba de cero a cien, sin embargo, les voy a hablar, bueno, este auto, según la ficha técnica japonesa, este auto de cero a cien se demora 8,8 segundos, de cero a cien, según la ficha técnica, pero ustedes saben que las fichas técnicas siempre son exageradas, entonces les voy a hablar de lo que yo he hecho en el cuarto de milla con este auto, este auto tiene el motor stock, y pues también yo corría con él con las llantas stock, con la suspensión stock, entonces obviamente pues es una medida muy real, este carro se come a cualquier carro 1.4, a cualquier carro, bueno, 1.600, digamos el Nissan March, si es más rápido que este carro, y miren lo mentiroso que son las fichas técnicas, según la ficha técnica, el Nissan March se demora como 10,2 segundos, creo, 9,2, 7, algo así, de cero a cien, y este se demora 8,8, y en realidad ustedes lo miden en el cuarto de milla, y un Nissan March humilla a este carro, bueno, no lo humilla, pero si le pega duro, si le pega duro en el cuarto de milla, si no saben manejar bien al March, le pega duro, pero este auto, digamos, le gana autos dos litros, a un Megane 2, dos litros, le gana fácilmente, sin ningún problema, lo deja bien atrás, de hecho, a un Mazda 3 Sky Lentive, perdón, perdón, Sky Active, le gana también, no, no, no sobrados, si llegan casi parejos, pero este carro, le es capaz de ganarle un Mazda 3, yo le gané, de hecho, aquí si quieren les dejo el video, aquí si quieren les dejo el video, de este carro, contra una vez un Mazda 3, dos litros que competí mecánico, y pues yo realmente, le gané ese auto, también le he ganado MW 120, entonces es un auto que, para picar, es realmente bueno, debido a su bajo peso, y a su alta potencia, sin embargo, en las curvas, pues como les decía, no es tan bueno, consumo en ciudad, en la ciudad, este auto le he llegado a sacar, pues por lo que tiene, el múltiple de admisión, y de escape, de taxi mexicano, por lo que es el motor, GA16DNE, este auto yo le he llegado a sacar, hasta 52 kilómetros por galón, obviamente manejándolo, super despacito, sin pasarme casi, ni de 2000 revoluciones, le he llegado hasta sacar, 52 kilómetros por galón, sin embargo, lo mediano que yo le hago, generalmente, sin, cuando no lo esfuerzo, pues, son entre 42, a 45 kilómetros por galón, le saco generalmente en la ciudad, en el, en el campo, en el, perdón, en carretera, uff, en carretera este auto, se le saca mucho, ustedes con dos galones, llegan fácilmente a Melgar, Melgar es una ciudad que queda, pues para los que no ven en Colombia, Melgar es una ciudad que queda, a unos, ciento, como 200 kilómetros, en carretera, pues, de la ciudad, listo, o sea, es un pueblito que queda, a 200 kilómetros, 200 kilómetros, con dos galones, no se alcanza a recorrer, bueno, también es un auto que es muy comercial, sobre todo en México, aquí en Colombia, también alcanza a ser bien comercial, es un auto que tú lo consigues desde los 4 millones de pesos, eso vendría a ser como mil dólares, hasta, bueno, hay gente que ya es más, como decirlo, más ambiciosa, y bueno, puede pedir por un carro, estos modelos, 2016, fácilmente 24 millones de pesos, que eso vendrían a ser como unos 6 mil 500 dólares, más o menos, es un auto muy barato, pues ya no viene nuevo, pues por lo que les dije, las normas de seguridad internacionales, y bueno, fierreros, este fue el final del Nissan Sentra, bueno, díganme ustedes, qué opinan de este carro, tuvieron un carro, yo sé que la gente de México, sobre todo Chile, también Panamá, ha tenido muy, este carro ha sido muy comercial, en los países, ha dejado una marca en la historia, de estos países, si te gustó este video, regalan un like, también recuerden suscribirse, y compartir mi contenido, nos vemos en un próximo video, bye.